De colores y tradición, costumbres y folclor, de gente honesta y trabajadora, en busca de desarrollo, de crecimiento, de progreso, por eso y más es Intalapa de Figueroa, Chiapas. El nombre de Sintalapa es de origen náhuatl y quiere decir agua en el subsuelo. La primera cultura que se instaló en la región fue la Olmeca, como lo atestiguan numerosos vestigios arqueológicos. Durante el siglo XI y XII d.C. se asentaron en la zona los Toltecas. Posteriormente fueron los Oques quienes ocuparon el territorio del municipio. Durante la época colonial, Sintalapa fue una aldea ganadera. El 17 de julio de 1926 se le concede la categoría de Villa, el 3 de febrero de 1931 el de Ciudad y el 6 de enero de 1942 se le agrega el apellido Figueroa, en homenaje a la memoria del poeta Rodulfo Figueroa Esquinca. El municipio de Sintalapa se encuentra en el extremo oeste del estado. Limita al norte con el municipio de Tecpatán y Veracruz, al oeste con el estado de Oaxaca, al este con Jiquipilas y Ocosocuautla de Espinosa y al sur con Arriaga. Los principales ríos que hay en el municipio son La Venta, Negro y Chiquito. Otras corrientes son los arroyos Cubelete, San Miguel, Tenochtitlán, La Providencia, Macuilapa, Jardín, Coajilote y Cárdenas. Su territorio abarca parte de las reservas de la biosfera La Sepultura y Elocote y el corredor biótico Chimalapas-Uxpanapa-Elocote. Ahora recién descubierto, el arco del tiempo en el cañón Río La Venta. Tolán es un majestuoso lugar donde la naturaleza de la biosfera de la sepultura y la tranquilidad de las mágicas aguas de la presa Rosendo Salazar hace la combinación perfecta para una estancia agradable, de dispersión y de momentos agradables para vacacionar. Cintalap es un municipio en continuo crecimiento. Cuenta con los servicios necesarios para disfrutar una estancia placentera. hoteles, mercado público, donde podemos encontrar los productos típicos de la región, parques recreativos, bares, restaurantes, así como escuelas de nivel superior, industrias, medios de comunicación y su gente. Es importante resaltar que debido a las acciones del gobierno estatal y municipal, hay muchas empresas transnacionales interesadas en la inversión dentro del municipio, además de la instalación de varias empresas e instituciones en la cabecera municipal, tales como Carnes Viva de Monterrey, el campus en el estado de Chiapas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la planta de producción de biodiesel, ubicada al noroeste del municipio y la empresa Porcimarca. Existen monumentos históricos de enorme valor arquitectónico, como los cascos de las haciendas de Santiago, San Ángel, Las Cruces, La Providencia y La Valdiviana, entre otras. El amplio valle de Sintalapa, tierra prometedora, en donde grandes y pequeños inversionistas encuentran el desarrollo de sus empresas, con calidez y el buen trato de la gente. Ven a Sintalapa y comprueba el crecimiento de nuestra ciudad. ¡Gracias!